Yo nada mas estoy grabando el archivo Y me voy a pichar a hacer algo Y luego lo voy a subir a youtube Pero, haga el toque de esto Pero esta grabando Y se puede ponerlo se pegue Y se puede ponerlo se pegue Ah, que a mi no se, luego la he dicho No le peguen las espadas que te dañan No le peguen Esto es marito No le peguen duro las espadas que te dañan Carajo Uy Fuck Ah Ema, ya no puedo usar ese brazo Madre, ya le peguen las espadas Ya no puedo hacer ni cruzar ni sustillas Jajajaja